Mejorar la seguridad, darle orden y disciplina a pasajeros y choferes en el terminal terrestre es el objetivo planteado por el alcalde Luis Gencón. Bajo esos lineamientos, la Comisión de Tránsito del Ecuador con el coronel Carlos Matute realizó una inspección a estas dependencias municipales. Nosotros estamos coordinando el trabajo que vamos a realizar internamente aquí en la terminal terrestre. Esto es a pedido del GAT municipal de aquí, del Cantón Jipijapa. La Comisión de Tránsito, luego de estos estudios preliminares, asumirá las responsabilidades para entregar un buen servicio tal como lo requiere el GAT de Jipijapa, indicó el coronel Matute, jefe de operaciones de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Nosotros vamos aquí a realizar un trabajo de organización. Vamos a organizar las necesidades que tiene el terminal terrestre. Hemos hablado con el señor administrador, ya me ha indicado cuál es la problemática en sí. Y nosotros vamos a hacer una planeación para poder ingresar y dar un buen servicio aquí a la ciudadanía. La seguridad vial es la que debe estar presente en el terminal terrestre de Jipijapa, indica el coronel Matute. O sea, digamos, eso implica a nosotros que le demos la seguridad del caso aquí a la ciudadanía, en respecto a todo lo que es seguridad vial. El coronel Matute dijo que luego de la entrega de los informes respectivos, se reunirán con las autoridades locales para llevar adelante este proceso. Nosotros estamos haciendo un estudio, tenemos que hacer una planificación y de ahí reunirnos con las autoridades, con los actores, con los diferentes medios o los transportistas en sí, para poder así coordinar ideas y poder dar un buen servicio como le indicaba. ¡Gracias!